Gracias, ¿qué tal? Nosotras somos Chins y es un gustoso estar con todos ustedes un año más haciendo fusión. Y bueno, nuestra siguiente canción es nuestro tercer seisillo y se llama La Ilusión del Primer Amor. Y los amigos saben que es lo que me pasa, pero me enchino mirándote. Y cuando salimos a pasar después de clase, siempre termino cerca de ti. Y no puedo más, pero voy a tener que decir. La Ilusión del Primer Amor El 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 Primer Amor ¡Gracias!